Bueno, New Voices in a New Flower es una peli que está enmarcada dentro de una serie documental musical que realicé en Etiopía entre los años 2012-2015. La primera, Rowing a Beast, nos muestra las distintas músicas tradicionales a lo largo de la geografía etíope y también nos muestra el universo sonoro del país, más allá del plano musical. New Voices in a New Flower se centra en la capital etíope, en Addis Abeba, y a través de su escena musical actual nos va mostrando la ciudad y los cambios, la transformación que está sufriendo. También en voz de los protagonistas de la escena vemos como este conflicto que sigue, de este conflicto de sentimientos, por un lado, que existe mucho en Addis Abeba, por un lado, el de la nostalgia de aquella época dorada, de la música etíope y de la cultura etíope, desde los años 50, 1950 en adelante, esas tres décadas, los 60, los 70. Y, por otro lado, ese conflicto con la nueva manera de abrazar el progreso, un progreso desenfrenado, un progreso muy loco que transforma el paisaje tanto visual como sonoro de la ciudad y, por supuesto, social de la ciudad, lo transforma a un ritmo vertiginoso. Bueno, esos son temas que se tratan en esta película, paralelamente a la escena musical. Hablando de esa época, de la nostalgia, nos pone en contexto un poco en Etiopía, con el reinado o el gobierno del mandato de Haile Selassie, desde los años 50, 60 aproximadamente, empezó a filtrarse muchísima influencia de música negra que venía de los Estados Unidos principalmente. Se filtraban los discos a través de las bases militares que existían en Asmara, en Eritrea. Y, a su vez, también Haile Selassie trajo a un grupo de huérfanos y de huérfanas de un orfanato en Armenia que tocaban los instrumentos de viento, viento metal principalmente, y los trajo para que formasen parte de sus marchas militares, de su grupo que le tocaba las marchas. Y, claro, entraron de pronto en Addis Abeba un montón de instrumentos de viento que fueron dejándose caer por los ambientes nocturnos de la ciudad y, bueno, ahí se fue fraguando todo ese movimiento del Swing in Addis, ¿no? Que se conoce el Swing in Addis. Y el Icio Jazz y nombres ahí, la Wallias, Band, o Fale Mayo ST, o Mulatto Astad, que, bueno, pues, nombres que hemos conocido mucha gente a través de la colección Icio Peaks, ¿no? Fue lo que ya por los 90 empezó a publicar Buda Music, a recuperar todas esas grabaciones de aquellos años, de aquellos años, y publicarlas y, bueno, las sacó al mundo, ¿no? Yo, como otra mucha gente, conocimos la música de Icio Peaks gracias a esa colección y a mucha gente nos llevó allí. Por eso también se ve mucho en Addis Abeba la escena musical no es solamente de gente local. Hay mucha diversidad de gente de todos lados del mundo que forman la escena musical. Y a la vez, como es capital política de África, de alguna manera, una de ellas, también hay mucha gente que va a acudir allí por trabajo para distintas organizaciones e instituciones mundiales, que ya sea como músicos o como públicos o como habitantes de la noche, le dan a Addis una escena musical súper interesante. Entonces, bueno, la idea de un documental de música africana, la idea de música africana tradicional, yo aquí intenté romperlo. Primero porque la realidad urbana de Addis musical no es algo tan tradicional, es una escena actual, ¿no? Entonces ese estereotipo un poco se rompe, ¿no? Y me gusta que sea así. Por otro lado, en el plano estético, yo me gustaría destacar, ¿no? La idea de que, bueno, como yo vengo de un... Yo soy sonidista de profesión, ¿no? Trabajo en sonido para las películas. Entonces, bueno, a la hora de yo crear, realizar y dirigir un documental, pues se me ve el plumero. Y muchos montajes están hechos a partir del sonido. O sea, creé líneas sonoras a las que después les añadí, o les fui a grabar imágenes pensando en esas líneas sonoras y no al contrario, como suele pasar en la mayoría de los casos, ¿no? Y, bueno, le da ese carácter peculiar al documental, en que, bueno, que está muy hecho para escucharse, para verse, pero también son películas hechas para escucharse. ¡Gracias! ¡Gracias!